La Joga se llama Bierrafeona Cácero y el Cácero y el Cácero como en Colombia, Amazonas. Bienvenidos todos, por eso siempre aquí la puerta está abierta para todos ustedes, ya sea de otro departamento porque sabemos que para los pueblos indígenas no hay desconocimiento, no se desconocen sino que somos hermanos a pesar de que somos varios. En un comienzo siempre decimos que somos hermanos y ese es el principio para nosotros, el principio de respeto, el principio de unidad, lo que siempre hablamos. Entonces, de corazón compañeros amazónicos, departamentos que hacemos parte de la Amazonía colombiana, de esta organización no piada, que hoy se levante un pronunciamiento frente a este encuentro, para que no se dilate ese proceso y continúe nuestra proyección a mediano y largo plazo para el tema de comunicación. Este documento no se ha radicado todavía, pero ya en diciembre del año pasado, cuando se protocolizó la política, se anunció que venía esto. O sea, se anunció, pero no se ha radicado todavía. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer como comisión de comunicación es decir de qué manera queremos que se haga el ejercicio. Entonces, ahí es donde vienen unos temas que tienen que ver con participación, con cantidad de reuniones y con presupuesto principalmente. De eso hay que hablar, ponerle números y decirle a la gente de BICIC, así queremos, y eso se radica, digamos, y se discute en MPC, y ahí en MPC se inicia ya el ejercicio oficial de consulta. Eso sería la ruta, digamos, que todos conocemos cómo han funcionado estas iniciativas de procedimiento de consulta. En el tema de comunicaciones, tener en cuenta delegados y delegadas, que así como avanza el tema de comunicaciones, yo hago parte de la Comisión Nacional de Educación, de la CONCEP, la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación en Educación para los Pueblos Indígenas. Como ustedes podrán, algunos haber estado informados, como otros no, la Comisión, que se creó también hace 10 años, viene trabajando un documento de política pública en educación. Que la educación nos permita a nosotros volvernos investigadores de lo que es nuestro y que seamos nosotros mismos compañeros. Entonces yo creo que la formación nos debe permitir fortalecer esos procesos de investigación propia desde nosotros como pueblo. Tenemos otro objetivo que es diseñar y formular planes de formación en comunicación teniendo en cuenta las dinámicas de cada pueblo. Así mismo como la familia, la comunidad, el territorio, porque constituye un todo interrelacionado con los procesos educativos establecidos en el marco del CEI. Sí, mira, del sistema de educación indígena propio y de más dinámica de formación de los pueblos indígenas amazónicos. ¿Cuál es la tarea para tener un programa de formación? Saber cuál es la misión, la visión, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos esto? ¿Qué contenidos debe tener ese programa de formación? Si queremos aprender que tecnologías, medios apropiados, los contenidos de formación son los que les llamamos coloquialmente las materias o las asignaturas. ¿Qué pedagogías vamos a utilizar en ese proceso de formación? Entonces es pensarnos qué metodologías, qué pedagogías, a quién iría dirigido el programa de formación, para quién, a quién beneficiaría, qué queremos lograr con ese programa, consolidarnos organizativamente, políticamente, pedagógicamente, académicamente. Primero que todos nos enfocamos en cómo hacer que la parte de comunicación propia se fortalezca. Para ello, primero tenemos que ver nuestros principios. ¿Y dónde podemos encontrar nuestros principios? Entonces, los podemos encontrar en los sabedores o los abuelos que todavía tienen ese conocimiento para que puedan transmitirlo. Y para transmitir el conocimiento, se puede implementar, que ya sería lo apropiado, ya sería la tecnología, digamos así, generalmente. Mirando eso, toca incentivar mediante la parte apropiada, que venía a saber, como ya les decía, la parte de... podía ser, no sé, de la radio que estaban hablando anteriormente, la televisión, entonces eso sería, venían siendo medios de comunicación para incentivar, más no enseñar, porque el conocimiento propio no es algo que podemos dar a conocer así mediante un celular o la televisión, porque eso es algo muy cultural y eso está prohibido. O sea, hay conocimientos que sí se puede entregar, digamos, así, así nomás, pero la mayoría siempre se transmite en el asiento. Como ayer decía Benúrez, no podemos, digamos, yo puedo llamar aquí a un abuelo, no sé, a Chorrera y que me enseñe un canto, pero ese conocimiento no es un conocimiento basado, basado mediante una línea de educación, que vendría a ser escuchar, preguntar, dialogar y enseñar. O sea, primero hay que escuchar el conocimiento indirectamente a través de la mamá. Cuando nace, lo escucha directamente. Es que es el ciclo de vida. Cuando joven, practica el conocimiento. Escuchar, practicar. Cuando es adulto, enseña el conocimiento. Cuando es ya adulto y cuando es maduro, enseña ese conocimiento. Enseña el conocimiento. Y cuando es abuelo, cuida el conocimiento. Esa es la transmisión del conocimiento a través de la vida. Esa es la línea del conocimiento. Y ese conocimiento, si no lo hacemos de esa manera, nosotros mismos vamos a invisibilizar ese proceso del conocimiento, sea radio, televisión, sea lo que sea. Pero eso no debe faltar. El tema de la comunicación propia, desde el manejo, digamos, de nuestras autoridades tradicionales, es esencial. Es esencial debido a que, sin ello, no podríamos nosotros articularnos con las otras comunidades, con nuestras familias y a nivel institucional. Es decir, debe de existir una conexión muy frecuente y muy decidida con nuestras autoridades tradicionales para poder llegar a tener una comunicación real y acorde a las necesidades que tenemos nosotros en cada una de nuestras comunidades. De lo propio, nosotros realmente estamos haciendo, dándole el espacio que le corresponde a nuestras autoridades tradicionales. Eso es lo que estamos haciendo, iniciando que toda orientación la dan los mayores en los asientos, desde las malocas, desde el manbeadero. Eso lo estamos haciendo, ¿para qué? Para que aquellas, que esto que estoy incluso expresando, no se vuelva algo ficticio, no, sino que sea una realidad. Es el único mecanismo que tenemos nosotros para poder seguir perviviendo a través del conocimiento ancestral que tienen nuestros abuelos en estas situaciones tan difíciles. Es el único mecanismo que nos queda. Los cambios, la tecnología de punta, como decimos nosotros, que está siendo mal utilizada, nosotros lo que buscamos es que al abuelo, a los abuelos, le transmitimos, le orientamos en torno a estos cambios que ha habido. Ellos lo que cogen también, así como nosotros lo expresamos, ellos también nos aconsejan que debemos de utilizar estos instrumentos, digamos, tecnológicos para el beneficio de nosotros. Hay que darle un buen uso, lo que dicen ellos, porque de lo contrario, la tecnología, llámese de televisión, radial, de comunicación, si no es bien utilizada, de lógico que va a ser algo que nos va a traer un malestar en la parte organizativa, social y comunitaria de nuestros pueblos. El mecanismo que necesitamos empezar a desarrollar con los pueblos indígenas es primero capacitar las personas o los jóvenes, digamos, que estén interesados en el tema de comunicación. Hay primero que capacitarlos. De lógico que la primera capacitación, como lo expresaba anteriormente, viene de los abuelos. Pero deben cada uno de los departamentos amazónicos de haber un equipo de trabajo capacitado y preparado para el momento en que empiecen a desarrollar programas, así sean de comunicación radial o televisiva, deben de estar preparados. Ese es el único mecanismo que yo creo que tenemos que ir organizando para poder que el tema de la comunicación sea un medio útil y beneficioso para nuestros pueblos indígenas amazónicos. Bueno, en el departamento del Putumayo tenemos una experiencia donde ya contamos con una comunicación de una emisora comunitaria que se llama Radio Guaira. Más de 15 años al aire, ¿sí?, donde hemos venido visibilizando todas las noticias, todo el proceso organizativo de cada una de las comunidades indígenas asentadas en el departamento del Putumayo. Y es grato para nosotros hoy saludar a los nueve pueblos que hacen parte de esta importante región del sur del país, a los Kamsá, a los Zíngalos, a los Yanacona, a los Siona, bueno, a los Kichuas, todos estos pueblos originarios. Un saludo muy cordial y también a la gente de Putumayo, a la gente de Mocoa. Sabemos que la humanidad, ¿sí?, hoy estamos expuestos a la evolución, al desarrollo tecnológico donde los pueblos indígenas también estamos en riesgo de poder entrar en esa modernización, en esa globalización y dentro de ello, pues, también nuestras emisoras comunitarias indígenas están expuestos a perder esa identidad cultural o, de una u otra manera, ver cómo nos adoptamos a estas culturas occidentales, ¿sí?, transmitiendo nuestro conocimiento propio desde la comunicación propia que trae cada uno de los pueblos indígenas. El llamado que hago al gobierno nacional es precisamente subsanar esta deuda que, de una u otra manera, las políticas públicas de Estado occidental nos está absorbiendo a nosotros como pueblos indígenas que ya hoy tenemos o contamos con unas emisoras instaladas en cada uno de los territorios. Que, por favor, se pueda subsanar estas deudas de estas emisoras comunitarias territoriales que están ubicadas en cada uno de los departamentos amazónicos. La apuesta que nosotros tenemos desde el departamento del Putumayo es poder tener una comunicación televisiva, ¿sí?, debido a que, pues, igual hay mucha diversidad cultural en la cual podemos transmitir de una manera audiovisual, ¿sí?, y en ello, pues, también poder coordinar con los demás departamentos de la Amazonía colombiana, ¿sí? Desde nuestra cosmovisión de cada pueblo debe fortalecer una escuela de formación en aras de poder transmitir ese conocimiento cultural hacia lo local y hacia a nivel mundial. Frente al presupuesto, sabemos que dentro de las políticas públicas de comunicación, como todo gobierno, ¿sí?, hay algunas dificultades, falencias, que dilatan un proceso comunicativo propio para los pueblos indígenas, ¿sí? Nosotros hacemos también un llamado al gobierno nacional de que se coordine de la manera propia con los pueblos indígenas para poder que estas políticas públicas sean implementadas en los territorios. La comunicación, más que todo, se está basada en, como podemos ver, en el asiento donde se transmite. Entonces, pusimos que la comunicación es para transmitir la vida en todo el entorno, digamos, de, en todo el entorno natural, tanto el hombre como la naturaleza, el espacio, los cósmicos y todo lo demás. ¿Y cómo se transmite? Mediante el conocimiento. ¿Y el conocimiento quién es lo que se transmite? Lo que se transmite el sabedor o los sabedores. Y esa es una forma de comunicación propia que se está haciendo dentro de cada grupo, de cada pueblo, de cada comunidad, como se venga presentando. El conocimiento se transmite a los... Bueno, primero que todo, para el conocimiento, la persona que quiera recibir el conocimiento tiene primero que saber lo que lo identifica. ¿Y qué es lo que lo identifica? Es su lengua natal. Entonces, una vez teniendo conocimiento de su lengua, él puede acercarse al centro de conocimiento que es el sitio del manbiadero, porque todos los conocimientos se transmite en el manbiadero, sección nocturna. Entonces, ahí cada, digamos, podemos decir, cada aprendiz, cada persona, se encarga de su poder. Pues más que todo, se relaciona el conocimiento tradicional como una universidad. O sea, cada persona se... No se puede decir, se capacita, depende a la carrera que él quiera, ya sea un cantor, un curandero. Bueno, pusimos solamente dos ejemplos, cantor y curandero, aunque pueden ser más. Pueden ser el que se encarga de saber todas las hierbas, creer el cosmos, diferentes carreras que existen dentro de cada cultura. Y por eso dice al principio, el conocimiento se transmite dentro del principio, que es la palabra, orilla web. Pero para... Y la palabra está... Está enlazado, mente yetar, ¿qué yetar? Pues la disciplina que tiene cada persona para recibir ese conocimiento. Los tipos, propia y apropiada. Las formas propias, pues lo que tenemos. La apropiada, pues, buscar medios ya apropiados para reforzar el conocimiento que está para las demás generaciones que se van presentando de aquí a ande, para que ellos también sepan de qué es lo que se está diciendo dentro de los mamíferos. Entonces, y como instrumentos propios tenemos el... El manguaré. El manguaré. Bueno, ¿cómo podemos implementar estas políticas públicas en nuestros territorios? Primero que todo, basándose en los principios. O sea, ver quiénes o dónde podemos encontrar esos, bueno, decir, abuelos, conocedores, que tienen esos conocimientos que pueden transmitir, ya sea, de cómo tocar un manguaré, de cómo, no sé, este, ver las diferentes enfermedades que existen dentro del territorio, manejar, por ejemplo, el cosmos, la naturaleza y todo lo demás. Y para eso, y para una vez identificados podemos ver la realidad en la que estamos, o sea, cómo estamos. Si, si las personas todavía tienen el conocimiento o ya lo perdieron o siguen todavía con su conocimiento porque hay comunidades que siguen todavía con su cultura, saben, manejan, y otras que no, que ya definitivamente se percieron. Y la participación, ¿la participación de quién? De los, la participación de, bueno, de todos, o sea, todos tienen que colaborar para que este, bueno, cómo decir, este proyecto se vaya, tenga un buen desenlace más adelante. Y para eso están los programas que vienen a ser de esta forma apropiada como vamos a implementarlo dentro de cada territorio como, como ser una organización pueblo-comunidad. En el departamento del Guaviare no contamos con una emisora indígena, propia, ni comunitaria. Existen emisoras comunitarias, pero los colonos, pero, es difícil tener ese, ese espacio para que, para que nosotros pronunciemos nuestras actividades. ¿Qué queremos? Como departamento del Guaviare queremos seguir avanzando y cuente con el apoyo del departamento para estas políticas públicas y para, y seguir apoyando que esta sea una realidad para nuestros pueblos, para las organizaciones, para los dirigentes, porque así mismo podemos avanzar en el tema de comunicación. Bueno, yo pienso que primero debemos comenzar en el tema educativo, en la escuela, con los niños, desde ahí podemos comenzar para que esos, para que esos jóvenes, niños, tengan, tengan claro que es una política pública y para qué nos sirve una política pública para nuestros pueblos. ¿Por qué yo digo en la escuela? Porque ahorita, en este tiempo, ya los niños como van perdiendo, como se dice, la cultura, todo eso, entonces, como comenzar desde las bases, desde allá, desde abajo con los niños para que los niños se fortalezcan en el tema de comunicación ancestralmente y lo occidental. Recomendaría como gestionar para que, para que haya más participación de los líderes, por ejemplo, otros presidentes que no solamente es el, 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 que es el, el, el que está en el Guaviare, sino hay otras organizaciones que pueden aportar mucho más y hay diferentes pueblos en el Guaviare que pueden, que pueden aportar desde, desde su conocimiento. Yo creo que con esta política pública tendríamos una, una información no de segunda sino de primera, estaríamos comunicando desde territorio porque el departamento del Guaviare es un territorio amplio, es difícil, es difícil comunicar, no hay señal de teléfono, no hay señal de, de, de celular, entonces, con esta, con esta, con esta política pública y con este tema de comunicación, creo que fortaleceríamos las organizaciones indígenas, las comunidades, las autoridades, los resguardos, tendríamos la comunicación, nos llegaría como un beneficio, mejor dicho, que no se puede, que no se puede, porque siempre hemos solicitado eso. Un tema muy importante es hablar desde lo propio, inicialmente nosotros, los amazonenses o los orinocenses, ya que mi departamento hace parte de la energía, debemos hablar de lo propio, de cada pueblo sentirse orgulloso de cuáles son los pueblos indígenas que tenemos acá en Colombia, nosotros del Guainía debemos hablar desde los pueblos curripacos, desde los pueblos culinaves, hacia el mundo, de dar esa información hacia el mundo, qué es lo que queremos y qué es lo que estamos tentando en un futuro de esta vida. Que los pueblos han estado aislados en el tema de comunicación, nosotros más que todos en nuestro territorio somos un departamento muy extenso, creo que debe ser como, tener como esa interrelación con todo el pueblo amazonense o orinocense, yo creo que es una ventaja muy grande poder tener este mecanismo de comunicación porque vamos a estar más entrefamiliarizados de los procesos que se llevan. Otro, que vamos a comenzar a difundir nuestra cultura que es muy importante que el mundo entero conoce qué estamos pensando desde el Guainía, vamos a conocer cuáles son las luchas que han venido milenariamente desde allá, desde allá, desde las comunidades, desde el anciano, desde el niño, del adulto, desde las escuelas, de las organizaciones, desde el departamento, al igual con los entes territoriales, también qué es lo que están pensando y yo creo que el tema de comunicación juega un papel muy importante para reivindicar todas estas organizaciones que tenemos a nivel nacional y a nivel mundial, yo creo que la comunicación hace parte de esa familia para estar como entre nosotros, poder hablar con propiedad y poder qué está pensando el vecino, qué estamos pensando como nosotros, como pueblo curripaco, que soy yo, cuál es la visión que queremos, cuál es el proyecto de vida que tiene cada pueblo y darle a conocer ante el mundo y ante el gobierno inicialmente. Es importantísimo el trabajo de socialización de la política pública de comunicaciones para nosotros acá en el departamento Amazonas es importante porque estamos viendo y estamos haciendo mucho énfasis en la comunicación propia entendiendo que si nosotros tenemos el habla, el dialecto es lo fuerte que nos va a identificar en nuestro territorio por eso es importante que las acciones que nosotros vayamos a presentar mediante nuestra representación en la OPIAC ante la Mesa Regional Amazónica sean aprobadas para que de esa manera tengamos recursos económicos para poder solventar a estos sabedores que es como la los bibliotecas que tenemos todavía vivos en nuestra zona en nuestro territorio cuando cuando este programa entra en los currículos académicos esto hace que fortalezca desde no desde la parte escolarizada sino también en la familia ¿no? entonces eso sería algo muy fundamental cuando desde la casa desde el hogar porque ya la escuela es algo complementario la oralidad en cuanto a la lengua porque si tenemos manejamos el dialecto la lengua sería el elemento fundamental de nuestra identificación lo importante aquí es que esto se se lleve a la práctica en nuestro territorio no solo que es escrito un papel o que se aprueben unos recursos solo se va a desarrollar unos talleres en capitales no estos talleres se deben hacer sea una semana 15 días o esporádicamente pero que se hagan las bases eso ayuda mucho en el complemento hacia los sabedores pero también hacia la juventud mi nombre es Gil Farecade Maritba del grupo étnico de los Murui pertenezco al clan de los Geyas vengo de la organización ASICAC del predio Putumayo en el departamento de la Amazonas debe quedar claro uno eso que ha estado permeado por mucho tiempo que son los en que se fundamenta ese conocimiento ese saber ancestral esos principios se tienen que fortalecer realmente allí porque eso nos va a dar la mirada de toda la dimensión del pensamiento entonces yo pienso que si pienso no es que la estructura del pensamiento de los pueblos amazónicos está dado en la espiritualidad está dado en el territorio está dado en el conocimiento está dado en el en el cuidado de las cosas la relación del cuidado con los seres del agua con los seres de la tierra con los seres del aire con el bosque mismo con el aire mismo eso que se nos ha perdido se ha estado permeando por mucho tiempo se debe dar allí con el tema de lo diverso con el tema que tiene que ver con la relación de un tema que tiene que ver con los fundamentos de eso que es la relación que es de manera permanente eso permanente tiene que ver con el respeto y el respeto finalmente después de que hayamos transcurrido todo esto entonces allí realmente nuestros pueblos hablan es de del buen vivir del muéllano dice mi cultura es del buen vivir a lo que en el discurso de nuestro país es lo que nosotros denominamos paz y paz es tener acceso a un territorio a tener donde trabajar tener casa tener pues un espacio donde desarrollar el conocimiento que tiene a eso esa es la relación que nosotros decimos tener una vida digna dimensionar la intensidad de la estructura del saber de nuestra cultura y estas tres dimensiones la primera dimensión que es pensamiento palabra y obra es algo que debe quedar claro así la televisión venga o venga pero si usted está fundamentado en eso va a saber asimilar todo lo que venga en pro o en contra la segunda división es lo que tiene que prevenir proteger y sanar que eso sí debe ser muy interiorizado y una tercera dimensión que tiene que ver primero con el uso manejo y control si usted tiene esas tres líneas esas tres dimensiones del conocimiento lo puede aplicar lo puede ejercer y a eso es lo que llamamos identidad algo que quiero dejar claro también es que tenemos que partir desde la comunicación desde un lenguaje propio no podemos hablar de salud propia no podemos hablar de cualquier transmisión de conocimiento podemos hablar de muchas cosas pero si no lo estamos haciendo que es el problema número uno de nuestra cultura de todos los pueblos la mayoría de los pueblos es que no estamos haciéndolo no lo estamos realizando esa transmisión en lengua propia y ese sí es un problema entonces en vez de avanzar estamos estamos patraceando realmente ese es un problema que hay que superar desde la comunicación desde la educación desde los niveles que venga tenemos que iniciar a eso es otro reto las intenciones buenas que se han hecho o sea las emisoras la radio el internet y ahora Andirred claro eso está pero realmente allí no hay eficacia no hay efectividad en el servicio igual podemos hacer muchas cosas expresión está la efectividad y allí la tecnología para que sea realmente efectiva en nuestro territorio no sé o sea tenemos muchas dificultades la energía o sea todo está en contra de nosotros sin embargo uno quisiera uno quisiera con todo lo que manifestamos hace rato uno quisiera que realmente nuestra gente debe estar nuestra niña nuestra futura nuestra futura debe estar a la altura de los avances que ofrece el mundo y utilizarlo con la mucha altura con el mayor profesionalismo posible esa es la mirada que tenemos aquí no hay vuelta allá le apuntamos pero sí tenemos que tener la claridad en tener la suficiente capacidad de asumir eso que no es de nosotros la recomendación que nosotros hacemos como pueblos indígenas amazónicos es que por favor se tengan cuenta ese enfoque étnico diferencial puesto que como pueblos amazónicos tenemos mucho por qué dar a conocer no solamente a nivel local sino a nivel mundial aspiramos que esto sirva para que se redireccione las políticas de lucha que tiene la organización de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana opia como múdipo 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 Comují, are, comují, Núwekai, comují, Núera, vareká, uá, Náre, comují, Díemo, omo, ero, y salvi.